Hoy día conmembramos 149 años de creación política de nuestra región, hoy región, anteriormente departamento de Pulimán. En mi gobierno regional, como profesor que soy, más del 45% del presupuesto de inversión pública lo destinamos a educación, porque es el factor de desarrollo para el personal y regional. En el tema agropecuario, hemos dado bastante presupuesto a nuestra unidad ejecutora, puro desarrollo y a Cuntalpo, la siembra de agua, porque el agua es importante para que nuestros hermanos tengan dos o tres cosechas y de esa manera van a mejorar la calidad de vida. Estamos cerrando hoy este año el dolor de cabeza que tenemos en Abancay, el proyecto marino. Hace décadas, proyecto marino, marino. Tenemos que cerrarlo. Igualmente en Andaguales, proyecto chumbado, 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 siempre hay chumbado. Hay que cerrarlo. El parco chinquillay. Nos ha costado un dolor de cabeza, pero hemos logrado. Tanto en la parte técnica como política. Son más de 160 millones de soles. Nunca antes de en Apurima se ha hecho un proyecto de ese tamaño. Fuera de ello, los proyectos productivos que hay que destacar son las unidades productivas de Quino y Cereales. Cinco hemos inaugurado. Estamos reprobando más de 15 lagunas con penjerreres en Andaguales y Sincheros. En el tema de más de 1.200.000 soles. Estamos implementando aquí en Abancay, en Andaguales, el proyecto de ganado vacuno. Sube más de 10 millones de soles. La plata de hidrógeno líquido. Hacer inseminación artificial, ganar vacuno. De calidad. Nunca antes los gobiernos no invertían en el tema agropecuario. Tenemos que dar una mirada. Porque el 65% de la población económicamente activa de Apurima está dedicada a la actividad agropecuaria. Tenemos ahora en plan el proyecto de mejoramiento del CUI para poner en funcionamiento lo que el pueblo siempre quería. el tomógrafo del pueblo. Ese tomógrafo del pueblo son de 128 cortes el mejor de Apurima. Tenemos seis equipos de diálisis para garantizar también la salud de muchos hermanos apurimeros que vivían fuera de familia. Y estamos empezando con el primer proyecto ahora por impuesto del gobierno regional que tiene un certificado por más de 120 millones para hacer pistas veredas por valor de 14 millones para Antabamba. Nunca antes en Antabamba un gobierno regional apostó tanto. Estamos haciendo ocho postres para inaugurar también. Riego. Y en convenio con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se están haciendo pistas con Bicapa por seis años. Otro proyecto es el de Pampachini Sañaica Chacapuete también Subicapa. Y el tercer proyecto igual mantenimiento por seis años y Comicapa desde Cusco, Chinchaypulco, Cotabamba, Distrito, Coyurqui Antilla, Curahuasi será otro corredor económico importante para el desarrollo de esos pueblos. Un corredor económico con Bicapa de Talavera Ocobamba Roms Traboncoy Guajana Puente Jantz y estamos construyendo un convenio con Ayacucho Apurima Ministerio de Transportes el puente Pampas 2 en Cachaca Guadalurí Milcahuamá Curanmar Candahuayles son 58 millones de inversión está programado para el medio de octubre inaugurar ese puente de 240 metros luz también el corredor económico Trasandín tanto busco paralice la entidad minera hermanos nosotros los primeros tenemos todo el derecho de tener nuestra propia vía para poder mejorar la comercialización con Tabamba Santabamba y Marais y por cuando así también el transporte mineral este corredor existe hay que recatorciar unas carreteras hacer unas nuevas vías y 254 kilómetros llegar a Iscahuaca y sacar mineral por Nazca hacia Marcona finalmente agradecer a todas las personas y familiares que vienen para este reconocimiento del 149 aniversario apurimeños que hacen patria aquí o fuera de nuestro territorio llevando en alto este emblema este corazón de apurimeños y otras actividades resaltando sobre todo su labor intelectual profesional técnica literaria ellos tienen reconocimiento de nuestro gobierno regional de Apurima y el día de hoy será este reconocimiento público y también es parte de la historia de Apurima que deben siempre de nuestros corazones a nombre de mi esposa mi hija mi madre gracias por todo su contribución aplausos